Anecdota con oportunidad de negocio incluida. Rápido, breve, conciso. Hace algún tiempo, hace algunos años, fui a una presentación de un libro a una librería. Conocí a los dueños y la dueña me recomendó un libro de negocios que ella había leído. No le había dado algunas ideas, pero estaba interesante. Entonces lo adquirí, que es este. No voy a decir su nombre porque capaz que nos desmonetizan o nos eliminan el video. Entonces no lo voy a decir, pero aquí está. Este es el libro en cuestión. Lo adquirí, lo compré y de inmediato comencé a leerlo. Y me dio, como puedes darte cuenta, varias ideas. Pero la idea principal. Yo había tenido un sitio de encuentros de personas hace bastante tiempo, pero un sitio presencial. Algún día te contaré, te contaré de esta historia empresarial. Pero bueno, entonces se me ocurrió, ¿por qué no tener uno online? Y eso es lo que hice. Fui, busqué cuál era el sitio ideal para que las personas se conocieran. Y obviamente yo ganara un porcentaje por las personas que se conocieran, las que se registraran y pagaran por el servicio. Encontré dos específicamente. Uno de ellos pagaba un poco más y es el que me afilié. Me afilié y cada que las personas se registraban en ese sitio, yo ganaba dinero por ese registro. ¿Qué es lo que hice? De hecho, todavía tengo la página en Facebook. Puse dos páginas. Una página en inglés y una página en español, donde coloqué algunas fotos de varones, mujeres, en el cual, pues con algunas descripciones, nada del otro mundo, todo muy bien. De sabes qué, soy fulana de tal, soy fulano de tal, ando buscando a una persona y listo. Fotos que fueran de stock, para no comprometer a otras personas, por supuesto. Fotos de stock. Y tengo tantos años, ando en búsqueda de un amigo, una amiga, etcétera, etcétera. Y en el Messenger, cuando me enviaban un mensaje, porque por lo regular no van a poner un mensaje ahí, en la página, sino te van a mandar un mensaje por interno. Cuando me mandaban ese mensaje, automáticamente se les decía, regístrate en esta página. De vez en cuando, también en la fanpage, en la página, se iban colocando información de esta página para que se registraran. Pero por lo regular era solamente de forma automática. Automáticamente enviaban el mensaje y se les regresaba de inmediato. Sabes qué, regístrate en esta página para conocer a más personas. ¿Y qué crees? Me fue estupendo. Es un negocio que ya no lo ha realizado. La razón es simple. La página esta se vendió, la otra. Se hicieron algunas cosas más. No creas que solamente era darles el correo. También se compraron un par de dominios. Se buscó cuáles son las palabras que eran más buscadas, etcétera. Y, pues, me fue bastante bien. Sigo con las dos páginas, pero ya no dirigen a ningún lugar. No me he dado la tarea de buscar otros sitios como esos, porque esta página, te decía, se vendió a otra empresa y ya no fue posible seguir trabajando con la nueva empresa. Pero, ¿es un buen negocio? Sí, es un buen negocio para ganar dinero en Internet. Estaba de acuerdo. También te voy a ser completamente franco. Pero, bueno, antes de serte franco, no olvides suscribirte. No olvides seguir esta página, esta página de videos, este canal, porque así vas a seguir aprendiendo sobre cómo ganar dinero en Internet, entre otras cosas relacionadas. ¿Por qué ya no seguí además de esta situación que te decía? De alguna forma no me sentía cómodo. Tenía un adolescente en casa. Le expliqué también de dónde venían los ingresos, pero no me sentía cómodo en esta situación. Cuando tienes familia, a veces no te es cómodo hacer ciertas cosas, aunque no tengan nada prohibido. Vamos, esto era completamente ilegal. Incluso hubo varias personas, varias personas que me agradecieron en español, en inglés, que habían encontrado a su media naranja, se habían enamorado ahí y me agradecían. Le agradecían a la página porque nunca supieron quién era, pero le agradecían a la página por ese servicio. Entonces no tiene nada de malo. Obviamente hay servicios, de servicios a servicios. Yo solamente era esos encuentros entre dos personas, dejémoslo así, simplemente así. Pero, pues de alguna forma no estaba cómodo. Lo volvería a hacer. Tengo un pequeño, entonces no lo podría hacer, no me gustaría hacerlo, pero ¿de qué negocio? El negocio. Dime en los comentarios qué opinas. ¿Te animarías a poner un negocio así? ¿Los has visto? ¿Has entrado a una de estas? En fin, déjame en los comentarios y también déjame si quieres que hablemos de todos estos temas. Créeme que hay muchos negocios que te puedo hablar de los que he realizado o negocios que con un libro me han dado ideas. Bueno, al revés, un libro me ha dado ideas para los negocios y me ha ido bastante bien. ¡Suscríbete al canal!